Mi loco, pero tú se habla mierda. Cuando se acabe la mierda que tú hablas, oye lo que te voy a decir. Tú estás claro que eres tú pendiente. En todo, para que estés claro. En ponerme pelo, porque eres tú que me pones los cabellos, que me manda a comprarme paquete de cabello carísimo. Y de todo. Y cuando te pido algo, tú me lo das. Y todo eso, oye lo que te voy a decir, yo me lo he ganado. Que te gusta hablar mucha mierda, porque a ti lo que te gusta el sonido. Deja de estar hablando mierda, porque oye lo que te voy a decir a ti. Tú no te puedes comparar nunca conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo me pongo a buscar cuarto, tú nunca me vas a dar pelotovillo a mí. Tú viste que en menos de un mes, en 21 días, en menos de 21 días, hice yo 6 mil dólares en olifán. Que tú estás claro. Entonces, yo te puedo decir algo. Si yo me pongo en vaina, en lo que yo hacía antes, yo me voy a buscar saque este cuarto también. ¿Tú sabes por qué yo no lo hago? Porque estoy tranquila. ¿Te entiendes? Y yo no quiero que nadie me esté cogiendo la bocada, pero yo me estoy cogiendo la mujer de doble cara. Por eso. Pero tú estás claro que yo me, tú estás claro que yo soy una asociadora y como yo me buscaba mi cuarto antes. Porque nadie, nada, ¿cómo explico? Nada es un secreto que como yo me buscaba mi cuarto antes. Yo me buscaba mi cuarto, tú sabes cómo. Y yo te voy a decir mi verdad, yo porque quiero estar tranquila. Pero no te vengas a comparar conmigo, porque si yo quiero cuarto, yo me busco más que tú en un solo día. Vamos a decirte. Porque yo quiero que tú vas a comer, que la gente me tira para darme lo que sea. Y soy yo que le divareo muchísimo, porque yo no estoy en eso. ¿Tú entiendes? Te busco para lo del olifán, porque por más que yao que estemos, te busco a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque en verdad, que tengo que yao, te busco a ti, porque si yo lo hago por otro lado, tú lo que te vas a llenar de odio. ¿Te entiendes? Tú lo que te vas a llenar de odio, tú lo que vas a querer hasta matarte tú mismo. Entonces deja de estar hablando tanta mierda, porque eso es lo que tú hablas. ¿Tú entiendes? Para brillar. Deja de brillar, mi loco. Deja de estar brillando, porque por más que tú te busques dos o tres pesos, lo que sea. Porque dime, tú te buscas chelito, búscame cien mil pesos, que tú te busques cincuenta mil. Chelito, es lo que tú te busques, tú quieres venir y decir que como que tú tienes a Dios agarrado por los pies. No, mi amor, porque si yo me pongo a josé a cuartos, tú no me vas a dar ni por los tobillos. Para que esté claro, tú estás claro que tú no me vas a dar por los tobillos buscando cuartos, porque yo siempre ha sido una joséadora. Lo que tú te buscaste, con la vieja que tú tenías allá afuera, que tú te buscaste en esos meses, tú te buscaste como algunos seis mil o siete mil dólares con ella, chapeándola, pero tú duraste como seis meses con ella. Y yo en menos de 21 días me busqué seis mil dólares. Entonces, no te compares conmigo. Dígame, banda, que tú eres que vives, tú eres que, tú eres que vives invirtiéndome en tenis, en cabello, en detrás. Entonces, dejáte hablando mierda.